¡Hola Edicador! ¿Qué tal? Hoy te traigo un juego muy divertido que se llama Brain Box. Es un juego en inglés con el que vamos a trabajar entre otras cosas la atención, la memoria y al estar en inglés por supuesto mucho vocabulario. Las letras del abecedario y los poemas. Vamos a proceder a abrirlo y verlo por dentro. Es un juego recomendado para peques a partir de cuatro años y para uno o más jugadores. Viene en una caja muy bonita, ideal para llevar de viaje y que se cierra con un imán. Lo primero que nos encontramos al abrirlo son las instrucciones que nosotros en este caso la tenemos en inglés pero también las podéis encontrar en castellano y donde nos explica cómo jugar con un jugador o dos o más jugadores. Además trae 55 tarjetas con dibujos con las diferentes letras del abecedario y fonemas y vocabulario que tiene que ver con esas letras. Por la parte de atrás de las tarjetas trae seis preguntas y luego nos encontramos un reloj de arena para medir los 10 segundos que va a durar cada juego y un dado. Además en la caja nos da la dirección del fabricante dándonos la oportunidad de jugar online. Vamos a ver cómo se juega. En el caso de un jugador cogemos una carta y la miramos durante 10 segundos midiendo con el reloj de arena. La memorizamos bien. La memorizamos bien viendo de qué color es la manzana, cuántas hormigas hay, de qué color son, qué tipo de vehículo tenemos, en este caso una ambulancia, cuáles son sus características. Una vez finalizado el tiempo, damos la vuelta a la tarjeta, vamos contestando una a una las preguntas. En el caso de dos jugadores o más, el jugador que le corresponda cogerá la tarjeta y durante 10 segundos la tendrá que memorizar. Al terminar el tiempo, le dada la vuelta, tiramos el dado, en este caso nos ha salido el 6 y el jugador tendrá que responder la pregunta número 6. Si lo hace correctamente, se queda con la tarjeta y en caso de fallar la devuelve al montón para la próxima. Sencillo y divertido. Tienes más información en el blog, encontrarás en la cajita de información. Espero que te haya gustado el vídeo y te haya resultado interesante. Si es así, no olvides darle al like y suscribirte para no perderte los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!